Dos formulillas más Y un problema Dice, en una onda estacionaria Dice, en instrumentos de tubo abierto O en una cuerda fija por uno de sus extremos Darán lugar a ondas estacionarias aquellas que cumplan la condición Que la longitud de onda sea O sea, que solo te va a sonar bien lo que cumpla esa condición Por eso las cuerdas están separando una cantidad Y los pianos cada nota está separando una cantidad Tú no puedes poner cualquiera porque te va a sonar mal Te suena mal Que la física no vale para nada Y luego dice La frecuencia, yo voy a poner F Aunque me mate algún físico Es N Que es un número de tera cualquiera Por la velocidad de propagación Que es la longitud donde partido el periodo Partido de dos L Donde es la longitud del instrumento ¿Vale? Eso es como decir que como hasta ahora No he tenido dinero Me toco en la primitiva 68 millones de euros Y digo, no, no me he de 68 millones de euros Que de dinero yo siempre mal Y voy a seguir mal Que es que vamos Ese es razonamiento Dice ¿Los armónicos lo habéis dado o no? Los armónicos ¿Para qué dice? Que los armónicos son Cuando N vale 1 Me queda que la frecuencia es Vamos, la longitud de onda es 2L Y la frecuencia es Velocidad de propagación partido de 2L Pues esta es la frecuencia fundamental Primer armónico Segundo armónico Cuando N vale 2 Cuando N vale 2 La longitud de onda es 2L partido 2 que es L Y entonces La frecuencia es 2 Vp partido 2L O sea 2 La fundamental ¿El qué? Esto es la frecuencia Vale, la frecuencia en la v está rara ¿Ok? 2 veces la fundamental Y así hasta el infinito Podéis tirarlo 3 años 2vp partido 2L Tú puedes transmitir información En los armónicos de una onda Es decir, tú puedes tener una onda Que va moviéndose Y se escucha de una manera Y tú puedes meter información Aquí, aquí y aquí En el cuarto, en el quinto Pero se escucha muy poco Casi no se escucha Pero lleva información De modo que tú en una canción Puedes transmitir Cualquier información secreta que tú quieras Una foto Lo que tú quieras Y si no sabes que va la información Ahí es difícil de encontrar ¿Vale? Difícil no, muy difícil Esto era de tubo abierto Y ahora voy a ponerla De tubo cerrado Y voy a hacer un problema Ahí ya está ¿Borro? Esto es la primera vez que lo voy a hallar Ni idea, vamos ¡Harmónico! Que este tema no se da, bueno Entonces vamos más Otras cosas Tubo cerrado Y ahora esto ya es Has desglosado Y la E es hecha Y el abierto como era ¿Eso qué? Dice un tubo de longitud 34 centímetros Ya sé lo que estáis pensando Quitaros lo de la cabeza Tiene sus dos extremos abiertos A la atmósfera Donde el sonido se propaga Una velocidad Velocidad de propagación 340 metros por segundo Dice que calcula La menor frecuencia De excitación sonora Para la que se formará Una onda estacionaria En el interior del tubo Representa esta onda estacionaria Indicando la posición De nodos y vientres Dice para que se produzca Una onda estacionaria En un tubo con los dos extremos abiertos Se debe cumplir ¿Qué? Esto La condición es esta Con lo cual saca La longitud de onda Que es esta ¿Os suena esta fórmula? Si, ¿no? La velocidad de propagación En la longitud de onda Partido del periodo Pero como el periodo Es la longitud de onda Uno partido La frecuencia Puedo poner esto ¿Vale? O sea que la longitud Donde la frecuencia Son inversamente proporcionadas Más de una Menos de otra Entonces te dice ¿Cómo es la frecuencia Menor? Cuando la longitud de onda Sea mayor ¿Y cuando la longitud de onda Es mayor? Cuando n vale 1 ¿Ok? Entonces cuando n vale 1 Me queda que la longitud de onda Es 2L O sea que la longitud de onda De la onda Para que se empiece a formar Es Y luego me piden La velocidad de propagación No, me piden la frecuencia Perdón La frecuencia es La velocidad de propagación Partido de la longitud de onda La velocidad de propagación Es 340 Y la longitud de onda Es 0,62 Y esto da 500 Hercios ¿Vale? Ya está El lunes Óptica Toma Pásalo Uhhh ¡Gracias!